Música 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 Amber Te fijas wey, te fijas que lo cantabas y el machín y te morías y pasabas, pero era otro pedo el... Lo que te decía Víctor desde el principio, que tú te acercaste y me dijiste wey, pero fíjate wey. Así es un hombre de chingones. Si ahorita lo hubiera hecho wey, hacer esa rola y ya lo hubiéramos hecho muy diferente. ¡Vamos wey! Yo también la he llegado. Es de otro pedo. Si ahorita lo hubiera hecho wey. Por el alma enamorada, en su vestido de tu alma. Nadie me dio un poco de amar. Si ahorita lo hubiera hecho wey. Caricias que parecen mariposas. Se cuelan por debajo del rojo. Pobre estrella, esa canción le quedaba alta. Pero no se desafinaron. Y de repente le llegó la desafinación. Y de repente le llegó la desafinación. Pero no se hizo mejor. Sé que está entre stranduteur,sted fue la mayor importante. Todo esto, si ahorita lo hubiera hecho con tupoke. Y es una vez que no quieres encontrarme una copa. ¿Dónde está? ¿Dónde está el coro, mi querida estrella? Víctor, ¿te queda un poquito baja la pista, creo? Bueno... ¡No! ¡Que lo mire hoy! ¿A mí por qué, güey, ese cabrón? Sus maestros están haciendo un excelente trabajo con ustedes los tres, Lula, Gabi, los felicito a ellos. Y otra vez, ustedes... ¡Que le pongan en sus mausas! ¡Esta va! ¿Era este? ¿Qué es para escuchar a la mierda, no? Es para el zumbia y siempre se vio. Enseñando un lilito. La razón de agradecer por los directores y por... Yo no estoy absolutamente separado. Los dos me gustan mucho. Héctor, creo que tienes una apuesta... ¡Héctor! 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 A mí me dijo Víctor, ¿te acuerdas? En un concierto me dijo Víctor a mí. Ella, creo que tienes un químico en su vacío natural. ¡Víctor! ¡Héctor! 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 ¡No! ¡Héctor! 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 ¿Puedo ver que ahora me robó un saludo? Sí, esto es el chingón manteles, güey. Güey, sí es cierto, güey. ¿Qué pedo con ese? Quisma mucho el sol. ¿Hemos cambiado o no hemos cambiado? ¿O se fue, güey? Me cae rojo, güey. Te lo juro, güey. Seguimos con Víctor y Estrella Óscar López. ¡La cara, güey! ¡Víctor, güey! ¡No me merece! Estoy bien emocionado, ¿no? Yo estoy esperando que le digan, ¿no? ¡Los felicito a ambos, que te guste un debut! ¡Víctor, güey! ¡É, á, así como qué? ¡Víctor, güey! ¡No! ¡La rete que tiene no hay otra! A veces uno se unida y el color nervioso también. ¿Me puede decir Vicky? Si tú a los grandes ni los pelabas ¡Qué gordita estaba! Recuerden que sé Héctor, que no me merecen divertir Independientemente de que la pista estaba un poco... ¡Ahhh! Nos hizo... Véjate a la canción Yo creo que si estuviéramos hablando de fútbol El primer tiempo, el segundo tiempo Ustedes tuvieron un primer tiempo Y apretaron bien para el segundo tiempo Las canciones, hay que vivirlas desde el primer minuto de juego Hay que disfrutarlas Y hay que meterse en la canción Y me parece lo de los supercampeones, ¿no? Que como recomendación No dejen la canción desde el principio Y vamos a triunfar Gracias, gracias Gracias a todos Ya ve Puerto Rico, la verdad Gracias Arriba Puerto Rico, la madre Mira, la de esa de... La de que a la chingada de Estrella Ahí se acabó el amor de Estrella El maleducado, güey Se acabó el amor, compadre Que lo maten al güey ese Vamos a pasar a los dos, a los dos Héctor ¡Ah! ¡Chiquelita! ¡Tatoña! Ya vengo... ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame, ayúdame! O sea, la cara ya vengo que eso, güey ¿Era la negra? ¡Hijo el hache! Tienes pantalón exótico que me metieron ¡Héctor! 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 ¿Por qué me dejaron esos cuernos? ¡Serías un viaje pendiente! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Que lo hiciste! Así es, Héctor ¡Hombre! ¡Y a ese me cortó el pelo! ¡Ahora quiero ser cabrón! ¡Vale! ¡Al respecto a este programa, señores y señores! ¿Ahora quiero ser qué? ¡Pero les sale! ¡Tiene un solo corazón! ¡Yo yo un todo en relación! ¡Codazón latido! ¡Coraccion! ¡Ese ritmo! ¡Ese ritmo! ¡Coraccion! ¡Tuve una coraccionada! ¡No, güey! Alan también está bien nervioso Porque es tu primera vez Un programa así Van dirigidos Chicos, después de ver este programa, este concierto De sentirlos, de vivirlos, de gozarlos ¿Acéptenme a mí? Yo que estoy con el dibujo en la mano Claro que sí Alba siempre ha estado llorando todos los chingos programas Ahora sí te vamos a poder ver El de Bacá de 2015 Es que para él es un proyecto grande, o sea Claro A México y México entero Queremos escuchar de sus voces